Dicen que el amor puede florecer en cualquier circunstancia y así al menos sucedió en el norte del país con este mensaje que dice textual Me pillaron en cuya, no escribas, te amo El insólito mensaje lo escribió un sujeto identificado como Carlos Ortiz de 28 años En el momento exacto en que fue detenido por personal de carabineros luego que lo sorprendieran transportando droga Estas son las imágenes de un nuevo golpe al narcotráfico en el extremo norte de nuestro país Se trata de un hombre que fue detenido por portar droga oculta en el parachoques de su automóvil Lo más insólito es que lejos de enviar un mensaje en clave a sus secuaces El hombre en un arranque de romanticismo le escribió a su media naranja Momentos después así era revisado el auto que manejaba Enaric Fue esta perrita de la tenencia de carreteras en la localidad de Cuya en Arica la que desenmascaró a este enamorado narco 16 kilos y 700 gramos de cocaína fue el resultado de una más de las operaciones que se han realizado en los últimos días Pero que llamó la atención de todos por el ya famoso mensaje de texto Hemos dado término a una operación policial que combinó con dos personas detenidas Que transportaban más de 17 kilos de droga en el interior o oculto en los parachoques delantero y posterior de un vehículo Era en este vehículo un Subaru modelo legacy donde los parachoques delantero y trasero La droga estaba adosada o oculta con un recudimiento casero de fibra de vidrio La idea era pasar inadvertido con la intención de hacer más difícil su detención La droga estaba adosada a estos parachoques y recubierta con fibra de vidrio Esto es un caso inédito y ha sido detectado gracias a la participación de un CAN Detector de droga especialmente preparado para estos casos Pero esto no fue razón suficiente para que los efectivos policiales descubrieran el oculto cargamento de droga Este trabajo de la dirección de droga en la MAC zona norte Está marcado dentro de los procesos de descentralización y dirección de las operaciones Tanto en la primera línea de control para evitar que la droga ingrese al país En la segunda línea de control para que esta droga que pudo haber ingresado No llega a los centros urbanos y en una tercera línea de control Atacando de lleno a los traficantes y a las personas que están distribuyendo esta droga en la ciudad Es que el extremo norte del país se ha vuelto la puerta de entrada de la mayor parte de la droga que ingresa Y que tiene en la mayoría de los casos como destino el centro y sur de Chile De hecho, solo en los últimos días Carabineros ha incautado más de 200 kilos en varios operativos policiales Más de 200 kilos de droga interceptadas que iban con destino a la zona centro-sur Y por la cual en cada uno de estos procedimientos se han detenido aproximadamente 12 personas En el mundo delictual, muchas veces el amor se demuestra de las formas más insólitas En muchos casos, las mujeres toman el control del negocio mientras los hombres están tras las redes